Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo interesantismo y es de 5 personajes que han mejorado y 5 personajes que han empeorado. O no han mejorado tanto. Esta es la segunda parte de un vídeo que hice hace mucho. Pero deberíais pasar a verlo también porque estuvo muy entretenido. Nakamas, con el fin de que el vídeo os parezca divertido, tengo que explicaros unas cosas. Cuando hablo de mejorar hago referencia en cada personaje a qué aspecto ha mejorado. Su imagen para con los fans, alguna acción importante que ha hecho en la serie, ha mejorado su poder, etc. Puede mejorar muchas cualidades como personaje. Y cuando hablo de empeorar también puedo referirme a muchas cosas. No a que un personaje se haya vuelto inútil, sino que ha bajado el listón con el que dejó nuestras expectativas. Ya no goza de tanto protagonismo en la serie, apareciendo menos, hablando poco o sin hacer cosas importantes. En fin, hay muchas formas de mirar las cosas, Nakamas. Por eso os pido que si el vídeo os entretiene dejéis un buen like y os suscribáis. Y entendáis que hay muchas maneras de ver las cosas. Y esta tan solo es mi opinión, Nakamas. Veamos, en la primera parte ya hablé de muchos mugiwaras. Y en esta hablaré de los restantes. Luffy, Zoro y Jinbe tuvieron el honor de ser de los mugiwaras que habían mejorado. Y está claro que en esta ocasión hay uno que se ha ganado ese puesto. Lamentablemente, para mí, Chopper y Robin empeoraron. Cosa que no os gustó para nada que dijese Nakamas. Y he leído todos los comentarios de ese vídeo. En serio, os leo y os entiendo a todos. Pero yo me refería al poco protagonismo que han tenido desde el time skip. Y lo poco que Oda ha exprimido a estos personajes valiendo lo que valen. Yo soy el primero en quejarme de que Robin y Chopper sean tan infravalorados por Oda. Y no hagan más cosas importantes. Por lo que entiendo vuestra posición. De que Robin y Chopper mejoraron en sus especialidades y no tanto a la hora de pelear. Y yo me refería a su importancia para la trama. Que creo que perdieron bastante. Bueno, Nakamas, dicho todo esto, creo que ya podemos comenzar. Vamos allá. Vamos a empezar muy fuerte. Y es que revisando los comentarios, esta opinión era unánime. Y claro, yo también estoy con vosotros y pienso que Brook ha mejorado un montón. ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo. Brook siempre había sido un personaje del que no se esperaba demasiado. No le infravalorabas, ni le sobrevalorabas. Estaba ahí. Sabes que es gracioso y le tienes cariño, pero tampoco esperas que haga una locura y no le vas a echar en cara que no la haga. Y desde esa posición tan conformista en la que se movía Brook, aprovechó para hacernos flipar a todos. Lo primero teniendo las pelotas de hueso de enfrentar a un Yonko, el mayor nivel de poder en la serie, siendo enfrentado por Brook. Es una locura. Y no se mostró con miedo ni haciendo el tonto en ningún momento. Brook enfrentó a Big Mom y se arriesgó de esa forma porque de corazón quería ayudar a Luffy. Aunque claro, Brook no tiene corazón. También debimos utilizar habilidades nuevas con su Yomi Yomi no Mi, utilizando el poder de su alma. Y pudiendo enfrentar a las almas que Big Mom había introducido en otros cuerpos. Algo brutal. Pero el paso más importante es para la trama. Y es que Brook consiguió hacer una copia del Road Poneglyph de Big Mom. Una de las cuatro llaves que llevarán a Luffy a Raftel y lo convertirán en el rey de los piratas. ¿Sanji, Zoro o Robin consiguieron el ROAD? No, fue Brook. Del que nadie esperaba algo así. Por eso es tan fantástico. Y por eso ahora todos queremos y valoramos más a Brook. El cual está claro que ha mejorado. Esta es la otra opinión unánime por vuestra parte Nakamas. Y es que Smoker había empeorado. Y yo estoy con vosotros. Ya sabéis que Smoker me encanta como personaje. Y me encanta su diseño tras el time skip. Pero soy objetivo. Y si ha empeorado muchísimo, pues lo ha hecho, lo digo y ya está. ¿En qué sentido se ha empeorado Smoker? En el de poder y en el de su imagen. Tras el time skip, cuando se vio a Smoker con su nueva imagen en Pan Hazard, con el puesto de vicealmirante, el mismo puesto que ocupaba Monkey D. Garb, estamos locos. Cuando le veías así piensas, vale, este tío ahora va a ser más fuerte y nos están indicando que ha mejorado. Y Smoker nos engañó. Sobre todo a mí que me gusta tanto el personaje. Nos engañó a todos porque le faltaron 30 episodios para que barriera el piso con él hasta Barba Marrón. Smoker nos generó muchas expectativas en ese momento. Se veía como un personaje molón. Pero Oda quiso dejarlo en mal lugar, siendo derrotado por Law. Luego por Luffy cuando estaba en el cuerpo de Tashigi. Luego por Cesar Clown. Luego por Vergo. Y luego finalmente por Doflamingo. Me parece que se ensañaron con este personaje. Y eso ha empeorado mucho su imagen. Y la imagen y las expectativas que teníamos puestas en él. Una lástima. No hablé de la mejora de Usopp en el primer vídeo y la verdad es que fue un error fatal. Usopp cuenta con bastantes haters. Pero la verdad es que para mí ha mejorado y bastante. Yo también pensé en su momento, cuando le vi regresar a Sabahoti tras el timeskip, que ahora que parecía más fuerte físicamente, que parecía que había entrenado y tal, cambiaría. Y me agradaba la idea de que Usopp dejara de ser un cobarde y comenzase a tener buenas peleas. Pero me equivoqué Nakamas. Ese fue el primer instinto que tuve y estaba muy equivocado. Usopp no tiene que dejar de ser cobarde. Porque Usopp es así. Él tiene esa personalidad única que nadie más en la banda tiene. Y si Usopp te gustó antes siendo así, no debe de cambiar. Porque mucha gente le encuentra gracioso de esta forma. No hubiese estado bien hacer ese cambio radical en Usopp cambiándole por completo. Volviéndole un valiente guerrero ahora. En un futuro vale, es su sueño. Pero aún es pronto. Pero, ¿en qué sentido ha mejorado Usopp entonces? Pues en cuanto a poder y hacer cosas importantes. Es decir, ser útil para la trama de verdad. Le vimos utilizar el Haki y desarrollarlo por primera vez en Tres Rosa. Estrenando el Haki de observación para poder salvar a Luffy de que se convirtiera en juguete. Y todos sus Nakamas lo olvidaran. Por lo que Usopp realmente salvó la trama en ese momento. Si no, todo estaría perdido. Y encima con un power up que es desarrollar Haki. Además de darnos memes como los del Goz Usopp y una nueva recompensa. Por lo que para mí, Usopp ha mejorado. Nakamas es muy fácil decir en qué han mejorado los personajes. Hay debate, pero todos son halagos. Por eso en esta parte en la que hablo de lo malo, os pido más comprensión que nunca con lo que voy a decir. Lo primero es aclarar en qué ha empeorado Franky. Y es en su importancia. En que haga cosas. Hable. No sé. Que aparezca en pantalla. Antes Franky era un personaje muy gracioso y divertido como Brook. Pero creo que desde el time skip no tiene nada de atención por parte de Oda. Y eso no me gusta nada. Para mí Franky ha mejorado mucho en cuanto a poder. Eso es innegable. Su nuevo cuerpo, el Franky Shogun y demás. Pero está en la misma situación que Robin y Chopper. Creo que no gozan del protagonismo que se merecen. Creo que son infravalorados por su propio creador. Y que podrían hacer mucho más. Por eso no me gusta que por ejemplo Franky haya empeorado tanto. Con Sr. Pink nos dio una pelea genial. Pero Nakamas, hay que admitir que el tiempo que se dedica a Franky es muy escaso. Ay, me vais a matar pero es así. Para mí Sanji ha mejorado. Las opiniones de Sanji son más complejas que las del resto de personajes del vídeo. Pero intentaré resumirlo e intentar expresarme bien. ¿En qué ha mejorado Sanji? Poder y profundidad. Todos estamos de acuerdo que desde el time skip hasta que llegó la llamada Saga de Sanji. Esta había mejorado mucho en cuanto a poder. Se veía gracioso cada vez que había una mujer y sangraba y todo eso. Pero la Saga de Sanji le mató. Debido a que todos los fans creíamos que Sanji se volvería hiper fuerte en esa saga que en teoría era suya. Pero Nakamas, Oda nunca dijo que esa saga de Sanji fuese a ser en la que Sanji se vuelve un yonko. Mirad los personajes que había en esa isla. Sanji no iba a cargarse a Katakuri ni a Big Mom. Sanji hizo lo que pudo contra Oven y alguna pelea más por ahí. Pero no se le podía pedir más poder de repente. En cambio en esa saga Sanji nos dio uno de los mejores momentos de la serie. Con la pelea con Luffy y las palabras de su capitán. De que sin él no podría ser el rey de los piratas. Para mí eso le da mucha más profundidad al personaje. Y vale mucho más eso a que Sanji se vuelva un poco más fuerte y venza un Nakama de Big Mom. Porque con esa historia con Luffy mejoró la serie. Los recuerdos de Sanji y de su pasado. Que no quisiesen venenar su comida para matar a Big Mom. Que no desperdiciase nada de comida. Sus valores se vieron muy reforzados en esa saga. Y eso también vale mucho a Nakamas. Creo que es injusto decir que empeoró simplemente porque se le colgaron unas expectativas gigantes sin sentido. Que evidentemente no llegó a cumplir. Aún así en cuanto a poder si hemos visto a Sanji mejorar con los últimos episodios del anime. Y su power up del traje del Yerma. Me ha costado mucho más encontrar personajes que creo que en algún aspecto han empeorado a Nakamas. Y creo que las razones no son tan firmes como las de los personajes que creo que han mejorado. Pero aquí vamos. Cuando apareció Jack en la serie se mostró como un personaje muy poderoso. Con la mayor recompensa que habíamos visto en One Piece. Peleando con Tenuarashi y Nekomamushi durante una semana sin descanso. Mientras que estos dos que eran bastante poderosos se iban turnando para pelear. Por lo que en cuanto a poder y la presencia de parecer un comandante de Yonko imponente y malvado estaba bien. Se vio derrotado luego por Zunisa pero claro. ¿Quién no sería derrotado de un golpe así de ese animal gigantesco? Y además descubrimos que debajo del agua no se ahogaba pese a ser un usuario. Muy raro. Además le vimos ir como un loco al rescatado Flamingo. Aunque en ese buque también estuviesen Fugitora que es un almirante, Shuru y Sengoku. Jack es un loco pero un loco muy valiente. El caso es que ha empeorado su imagen. De verse tan, tan imponente a que en Wano parezca que sus compañeros comandantes le vacilan y le insultan. Llamándole inútil. O que llegue a Shura y también le dañe. Creo que no hacía falta degradar a Jack para que King o Queen se vean fuertes. Con la imagen que teníamos de Jack y decir que estos eran sus compañeros bastaba para respetarlos. Además son comandantes de Kaido. Pero en fin. Espero que esto sea algo pasajero y Jack vuelva a verse fuerte. Creo que este punto también puede quedar algo raro. Pero yo lo veo así. Nami ha mejorado y mucho en su liderazgo. En la saga de Sanji, Nami no se volvió loca en ningún momento. Sabía que debía hacer, lo hacía y daba órdenes a los demás de tal y como se debían hacer las cosas. Nami le dio un tortazo flipante a Sanji después de su pelea con Luffy. Lo que quedó genial. Antes de eso ayudó y mucho a que Luffy pudiese derrotar a Cracker. Y tal y como he dicho, Nami no se vio como un personaje gruñón e inútil. Se vio como una verdadera líder. Ayudando también con la vibrecar de Big Mom y siendo importante durante la huida frente a la Yonko. Robándole además a Zeus. No sé Nakamas, yo me sorprendí y vi una Nami completamente diferente en este arco. Y me agradó mucho verla siendo tan líder y dando órdenes correctas estando tranquila. ¿Seguro que el vicecapitán es Zoro? Katadio se ha empeorado muchísimo. Tened en cuenta que antes le teníamos como un dios. Un personaje muy muy poderoso. Con una nueva técnica de hackeo observación. Que dio una pelea genial contra Luffy. Y mejorando todos los ataques de Luffy con su Mochi Mochi no Mi. Y muchas más cosas. Y ahora, Katadio se ha abandonado su propia serie y lleva como 50 episodios sin salir. Eso no se hace. Para mí ha empeorado y ya no podemos considerarle un dios. Ahora estaría en modo... Semidios. Así que, ha empeorado. Bueno, sobre Kobe hemos hablado en muchas ocasiones. Y es obligatorio decir que este chico ha mejorado. Las razones de que avance tan rápidamente en poco tiempo puede tener más o menos sentido. Pero es obvio que ha mejorado. Ahora se le conoce como un héroe por lo que pasó en Rockyport. Se le ve utilizando hackeo observación de una manera muy peculiar en Marineford. Logrando sentir todas las vidas que se desperdiciaban. O incluso tras el timeskip. Detectando que sus compañeros estaban en peligro aunque estuviesen a distancia. Además, su fuerza física ha mejorado muchísimo también. Y todos sabíamos que este personaje acabaría volviéndose muy fuerte. Pese a aparecer en la serie cada mucho tiempo. Marco puede ser un personaje muy querido por todos. Y que se vio como muy muy poderoso en Marineford. Por eso la imagen que nos dio luego nos dejó bastante que desear. Y me ha hecho pensar que ha empeorado. Fueron a buscar a Marco pensando que sería un gran aliado para pelear con Kaido. Y se encontraron con una persona que no era la misma que conocíamos. No se le veía poderoso. Y parecía que ya pasaba de todo. Queriendo simplemente proteger las tierras de Shirohige. Y tener una vida tranquila. Algo que nos chocó bastante. No podemos descartar al 100% que no aparezca en Wano. Pero de momento nos ha dejado con las ganas de ver a Marco el Fénix. El personaje de Marineford. Y bueno Nakamas hasta aquí llegaría el vídeo. Espero de corazón que os haya entretenido. Y ya sabéis. No os lo toméis tan en serio. Ninguno de los personajes que han empeorado son basura. Simplemente creo que hay aspectos que se han descuidado de ellos. Por favor deja tu opinión en los comentarios. Al igual que un buen like en el vídeo. Y me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal. Y compartiendo el vídeo con tus amigos. No descarto hacer una tercera parte Nakamas. Pero la verdad es que ya no creo que me queden ideas. Para muchos más personajes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.